La cuaresma es un tiempo litúrgico de oración y penitencia que nos ofrece la iglesia como preparación para el tido pascual, en el cual se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La cuaresma dura 40 días, comienza desde el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de las cenas del Señor, el jueves santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa penitencia. La cuaresma nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas marcadas por la oración, la limosna y el ayuno, lo que nos permite acercarnos más al amor de Dios y al prójimo.